¡Lom! ¡Qué grande! Ahí la saqué ahorita, eh. ¡Torta buena! ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video. Que Dios los bendiga. Espero se encuentren muy bien. Nosotros aquí estamos con ganas de disfrutar una nueva aventura, una nueva pesca. Ya estamos en el río Juan Vicente. Y hoy vamos a realizar un chinchorro. Para ver si podemos atrapar mojarra corrientera. Amigos, gracias por el apoyo que nos dan. Por todas esas personas que se están suscribiendo a nuestro canal. Algunas personas nos han dicho de que no están suscritos. Porque piensan que al suscribirse tienen que pagar algo. Y no, pues es gratis, totalmente gratis. Ustedes solo tienen que presionar ahí el botoncito. Que está abajo donde dice suscribirse. Y pues ya con eso nos están apoyando. Para que nuestro canal pueda seguir creciendo. Así que ánimo. Les ánimo que se suscriban. Y que le den like a nuestros videos. Y si les gusta, pues también que lo puedan compartir. Con sus amigos en sus redes sociales. Así que espero que puedan seguir el video hasta el final. Que Dios los bendiga. Y vamos a ver qué. Si los muchachos ya encontraron un buen lugar para realizar el chinchorro. Por aquí está Manuel. Ya con ganas. ¿Qué tal amigos? Ya anda mojado. Ya andamos ahí. ¿Qué tal no lo vamos? Vamos a probar. Queremos un par de mojarritas para comer en la cena. Primero Dios las atrapemos. Aquí vamos de nuevo en busca de las mojarritas corrienteras. Buenas. Por allá está María, Alejandro, Ricardito. Y también aquí está Rolando. Saludos amigos. Tendamos una nueva pesca con familia. Con ganas de realizar una nueva pesca. Y bueno, aquí ya colocaron el primer trasmayo. Que es el que va a estar en la parte de abajo. Aquí vamos río arriba. Caminando para ver de dónde vamos a empezar a hacer el ruido. Pero nos encontramos con estas huellas. Estas pequeñas huellas que son de jabalí. Son animales peligrosos. Pero espero que no los encontremos en nuestro camino. Porque no cargamos nada para defendernos. Excepto las piedras del río. Pero no, si no se les molesta. Pues ellos no hacen daño también. Son de los animales, de los muchos que hay en este lugar. Hay jabalí, monos. De los monos aulladores que les llaman. A veces los hemos escuchado cuando andamos aquí. Hoy no los hemos escuchado. Pero también los hemos visto. Y como pueden ver hay mucha naturaleza aquí. Y todavía hay mucha fauna. Y es muy bonito ver a los animales. En la naturaleza. Aquí están empezando los muchachos a... A colocar el segundo trasmayo. El que van a arrastrar para realizar el encierro. En la parte de abajo. Y también tienen que ir haciendo ruido para que salgan las mojarras de sus escondites. Y ya casi llegamos. Ahí está el primer trasmayo. Ahí está el suelo. ¡Soltad las siemras! Ay, acá voy a ver tres buenas mojarras. Están metidas los cabales. Sí, vamos a... Van a tratar de agarrarlas antes de bajarlos más. Sí, vamos a bajar 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 más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué buenos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahí se me trabó las tilapias ese es uno pequeño ahí hay otro pero si las dos tilapias ahí andaban ahí está y bueno guapota está muy bueno guapota esas calcitas están todas las cosas ahí están guapota no me voy a dejar el barcelón esta es una más grande las tilapias ahí se le metió aquí está metido y esa pena que ya está se metió ay los equipos calen pero bueno ahí está la tilapia ahí está la tilapia ahí está la tilapia hoy queremos saludar a todos los suscriptores gracias por el apoyo ¿todavía haces? una el otro se me trabó a mi por ahí iba a estar arrumadito y 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 mi cabeza se está quemando y mis pies están congelando jajaja va a ver que covear allá va a ver que que sacar la basura y que salga otra vez coviata va bien lo que tiene es coviata sacarla ya están encerradas y y y y y y agarr y y y y y y y y Así andan unas, pero ya se encuevan, hombre. Se encuevan, ahí con la pura mano no va a tocar. Y esas ahí están metidas en la boca. Ahí están hasta adentro, ¿están vos? Con la mano, la agarró porque la varía y la dejó. Ahí está arriba. ¿Otra? Ay, guastate ahí, pero... ¿Nos va a tocar esas calas con la mano? Ay, pero le da la mano a uno. Espino. Ahí está metido esto. La varía, la varía. Vamos a dejar unas aquí ahorita. Esta pequeña, esta otra grande. Ahí es grande, fíjate. Ya se quedó más ahorita aquí, pero no tenía la varía. Sí, ahí se me fue. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí la saqué ahorita, eh. Qué buena. Esto está bueno, eh, esta muscarra, buena. ¿qué haces? la maría la maría la maría la maría la maría casi casi la he agarrado con la mano pensaron que ya no lo andaba por ahí y salieron hay otra mano hay para dentro hay para dentro ¿Qué es lo que hace? Ricardo está luchando con uno ahí Está ahogando, está montado en la viga Ahí está la filápia Ahí está, acabo de bajar, se la mato Casi no le pegaba, está bien Este es lo que está derido ¿Pero vio otra más grande o esa era? No, esa era, acabo de bajar ¿Ah? ¿Arraste? Ajá ¿Todavía arraste? No Ya la tenía marcada Es la primera que le había tirado Ajá ¿Para abajo? Aquí tengo unos pendientes Es que le pican las manos a Manuel por desarmar todos Ahí tengo algo Lo quitamos todos ahí abajo A ver qué queda en medio La única manera de sacarlo La única manera de sacarlo Es esta Ay, se saltó Afuera cayó Afuera cayó Pero cayó una Afuera están cayendo Afuera están cayendo Esta otra no Allá abajo se va borrado ¿Ah? No, las piernas están Tienen que empezar desde allá arriba En la capita A ver qué pasa A ver qué pasa ¿Pasala? ¿En la capita La capita A ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué pasa ¿Se tenga al tamaño, Paco? como no tiene bolsa para el próximo chinchorro bueno, terminamos la pesca ahorita vamos a ver lo que cayó vamos a comer, vamos a hacer una cena hoy que bueno si cayó que mojarrotas estas esta si de gusto que bueno esta ya tiene frente bueno amigos esta es la pesca que tuvimos gracias a Dios cayó una excelente pesca esas buenas mojarras dos tilapias y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de estar una vez más realizando esta pesca y de haber tenido estos buenos pescados así que gracias por seguir el video hasta el final que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video bendiciones nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video Gracias.